En carnaval, mientras bailaba el alcalde, yo aquí padeciendo porque estaba en pleno deslizamiento. Desde febrero, Santiago Aramayo enfrenta una difícil situación luego de que su domicilio se deslizó debido a las constantes lluvias en la ciudad de La Paz. Sin un lugar donde vivir, intenta sobrevivir como puede, mientras enfrenta amenazas de las personas a las que entregó su vivienda en anticrético. Quienes agravan su situación. Tengo una persona discapacitada, la mamá de mi hijo, y mi hijito también es menor de edad y va a salir bachiller y los gastos, no sé de dónde sacar. Los jueces nomás me están ahí atacando con, como se dice esto, que le pague los anticréticos a los señores, indicándome, yo les he dicho, pero mire, ellos todavía tienen las llaves, todo, que me entreguen el departamento, cuando se entrega, pues, y se parcializan y se van hacia donde ellos y dicen, no, nosotros le vamos a entregar la llave y usted nos entrega el dinero. Y acá sale, digo, ah, eso no sé. Uno quiere siete mil dólares y el otro quiere cinco mil, fuera de gastos, daños y perjuicios, no sé qué cosas están diciendo que están haciendo. Ahí estaba mi taller. Pero ahora no puede trabajar. No hay caso, no hay nada, está cerrado, cerrado, y a veces me tengo que rogar que me den trabajito de albañilería, plomería, y ahora mi cerramiento también. No tengo nada de herramientas.